Arriba masivo de inmigrantes a la Gran Manzana registran el número más alto de personas que llegan desde Texas, enviados por el gobernador Greg Abbott. ¿Cómo saber si calificas para que te perdonen tu deuda universitaria? ¿Dónde solicitar la información? Despejamos esas dudas. Ingenio en la frontera, un joven instala una tienda móvil y se gana dinero ayudando a los inmigrantes. El Salvador tendrá a su primer astronauta en el espacio. Viajamos al Pulgarcito de América y hablamos con su familia. Su madre nos recibió muy orgullosa. Así iniciamos el noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque la disputa migratoria entre el líder de Texas y el de la ciudad de Nueva York se está intensificando. Bueno, el número de indocumentados enviados a la Gran Manzana por Greg Abbott ya rompió un récord. Ahí está nuestra corresponsal Ángela González con la información. Cinco autobuses en tan solo un día y en poco más de una hora transportando 237 inmigrantes, incluidos 14 niños, arribaron a la Gran Manzana, estableciendo un nuevo récord y agravando no solo la crisis por falta de albergues en la ciudad, sino también la guerra política entre el alcalde Eric Adams y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Muchos de los recién llegados han sido enviados a hoteles donde se contrataron 1.300 habitaciones para poderles proveer con hospedaje. El hecho de nomás de recibirlo a uno, ya le dan a uno un techo donde dormir, es suficiente, para mí es suficiente. Ya el resto es parte de uno, pues también uno no está acostumbrado a que a todos se lo den. No, no es posible porque pues obviamente si tú estás migrando de un lugar a otro es para una mejor calidad de vida y cómo lo tienes que conseguir trabajando. Organizaciones públicas y privadas han recibido a los inmigrantes con comida, ropa e información para encontrar un refugio y matricularse en una escuela. Ya van más de 6.000 personas, una gran mayoría buscando asilo que han llegado a la ciudad en los últimos tres meses. Lester, de origen guatemalteco, logró ser aceptado en una de las escuelas públicas. Bien, bien, me siento bien de estar aquí, venía a superarme. El gobernador de Texas en la columna de opinión del New York Post dijo que los inmigrantes viajan a Nueva York de manera voluntaria. Esto luego de que uno de ellos a bordo de un autobús llamara al 911 para denunciar que lo estaban reteniendo en contra de su voluntad. La Oficina de Asuntos para el Inmigrante de la Ciudad de Nueva York dice que se ha preparado para recibir más de estos migrantes hasta el mes de noviembre, cuando tengan curso las elecciones de medio término, ya que el gobernador de Texas busca la reelección. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Y mire, en lo que va de este año ya se rompió también otro récord de migrantes que han muerto al tratar de llegar a Estados Unidos. Hasta este mes de agosto han fallecido 218 indocumentados. En este mismo periodo del año pasado se habían registrado 196 decesos, por lo que este 2022 podría convertirse en el año más mortífero para quienes cruzan ilegalmente la frontera. Bueno, y el anuncio sobre el perdón de deudas estudiantiles ha causado confusión entre quienes podrían beneficiarse de esta medida y quienes no. Bueno, para eso la administración de Joe Biden ya tiene un sitio web donde los interesados pueden ingresar y saber si califican o no. En Washington, Alfredo Miranda tiene los detalles. Un día después del anuncio oficial del plan de condonación de préstamos estudiantiles que beneficiaría a cerca de 45 millones de estadounidenses, surgen muchas dudas sobre quienes califican y quienes no. Este alivio tiene un enfoque. Solo se destinará a los prestatarios cuyos ingresos sean inferiores a 125 mil para un individuo o 250 mil para un hogar, lo que significa que el alivio se destinará a quienes más lo necesitan. El límite de ingresos se aplica a ambas categorías, tanto a recipientes de becas Pell como a préstamos regulares, con reducciones de deuda de 20 mil y 10 mil dólares respectivamente. Estoy muy contenta porque podrán eliminar entre 10 mil y 20 mil dólares, pero me gustaría informarme un poquito más en detalle para saber si uno califica y cuáles son los requisitos. Así como Katy, miles de personas tienen preguntas. Lo constatamos al visitar la página del Ministerio de Educación. Las personas pueden ir a una página de internet que es studentaid.gov, debt relief, donde la persona puede añadir su email y recibirá actualizaciones sobre su préstamo. Para muchos, las deudas estudiantiles se han convertido en un lastre que no les permite desarrollar sus vidas. Activistas esperaban más. La administración pudo haber hecho un poco más de esfuerzo en condonar más de 10 mil dólares, sin embargo, creemos que es un buen inicio y creemos que 10 mil dólares es mejor que nada. Tara trabaja en un banco de alimentos y sabe las dificultades de tener una deuda estudiantil. Sé que para muchas personas esto no será suficiente alivio, y para muchas personas la deuda estudiantil es algo que les impide hacer todo lo que quieren hacer en sus vidas. Es algo que ha sido una gran barrera para mí personalmente. La administración Biden lanzará una aplicación en las próximas semanas para que los prestatarios proporcionen su información de ingresos al Departamento de Educación. Según la página de ayuda federal a estudiantes, la aplicación estaría disponible antes de que finalice la pausa de pago federal de préstamos, el 31 de diciembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Y mira, el gobierno de Texas está listo para perseguir con todo el peso de la ley a quienes practiquen un aborto. Así es, los doctores que sean descubiertos haciéndolo podrían terminar en la cárcel de por vida. Juanita Hernández está en Dallas con los detalles. A partir de hoy, Trigger Law o Ley de Activación entra en vigor en Texas, la cual prohíbe casi todos los abortos desde la fertilización, excepto si la vida de la madre corre peligro. Más allá, los médicos ahora podrán enfrentar cadena perpetua, una multa de hasta 100 mil dólares y la revocación de su licencia médica. El panorama honestamente está oscuro en Texas el día de hoy. Cabe recalcar que esta es la tercera prohibición en el Estado. La primera prohibición, la ley SB-8, entró en vigor en septiembre del año pasado, prohibición del aborto después de las seis semanas. El 24 de junio, cuando la Corte Suprema anuló de forma oficial Roe vs. Way, entró en vigor la segunda prohibición, la cual permitía aplicar penas más severas que otras leyes estatales. Y ahora entra una prohibición total nuevamente en vigencia que incrementa las penalidades para proveedores, pudiendo llevarlos a la cárcel hasta de por vida y con penas monetarias de 100 mil dólares. Según la organización Planned Parenthood, desde que entró en vigor la ley SB-8, en un periodo de solo un mes hubo un incremento del 200% de pacientes adicionales que salieron de Texas y acudieron a otros estados a realizarse un aborto de manera legal. Y según Soto, ante esta nueva prohibición se espera que nuevamente incrementen las cifras de aborto en otros estados como California o Nueva York, por ejemplo, en donde interrumpir un embarazo es legal. Sin embargo, indica que esa es solo una opción para ciertas mujeres. Pero quien no tiene esos recursos se va a quedar con un embarazo fuera de su voluntad o lo peligroso podría ser que la gente trate de tomar medidas de su propia mano fuera del sistema de salud y poner en riesgo su salud o su vida. Por ahora, la única opción para los texanos a favor del aborto seguro, legal y privado, según Soto, es continuar con movilizaciones y dejándoles saber a los legisladores estatales su sentir sobre el tema. Juanita Hernández, Estrella TV. También en Texas, las casas funerarias en Ubalde se negaron a realizar los servicios funerarios para el atacante de la primaria, Rob. Debido a eso, el médico forense tuvo que conservar el cuerpo de Salvador Ramos durante tres semanas en una instalación de la localidad de Lockhart, a dos horas de distancia de Ubalde, donde lo entregó a los familiares que lo cremaron en San Antonio. Bueno, mire, en San Francisco y en Los Ángeles aparecieron misteriosos espectaculares que adviertan a sus residentes no irse a vivir a Texas. En los carteles se lee, el milagro de Texas murió en Ubalde. No vayan a vivir a Texas en alusión a los tiroteos masivos en ese estado. Hasta ahora no se sabe quién o quiénes son los responsables de la colocación de estas vallas publicitarias. Escuche esto, el estado de California va a prohibir la venta de autos nuevos con motor a gasolina para el año 2035. Esto obligará a que todos los vehículos sean eléctricos. Wendy Castillo nos dice por qué se está tomando esta medida. Hola, buenas tardes. El exigir vehículos con cero emisiones en las carreteras de California es una medida para reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en ese estado que es considerado el peor en ese problema en Estados Unidos. La venta de vehículos nuevos que funcionen con gasolina en California estará prohibida para el 2035. Esto debido a que hoy entra en vigor el plan para mejorar el medio ambiente, que implica acelerar la transición hacia los carros eléctricos. Una de las grandes transformaciones en nuestra historia, las transformaciones energéticas. Y la electrificación es la arquitectura para la transformación económica. La transición será gradual. Actualmente el 12% de los autos nuevos en el mercado generan cero emisiones de contaminantes. Se estima que para el 2026 la cifra suba a 36% y para el 2030 sea del 68%. Pero la nueva medida para 2035 no prohíbe seguir usando los vehículos de gasolina ya en circulación y tampoco impide la venta de carros usados que dependen de la gasolina. Es un proyecto muy ambicioso que tendrá muchos opositores, ya que no a todos les gustan los carros eléctricos. Agentes de ventas de vehículos en California aseguran que solo un 30% de los compradores buscan autos nuevos híbridos o eléctricos. Así las cosas. Muchísimas gracias, Wendy. Y bueno, es que son totalmente diferentes, sobre todo la manera de manejarse. Pero al final de cuentas, si es lo que pide el gobierno y es lo que dicen, nos vamos a tener que acostumbrar. Y además va a ser la estrategia para que el consumidor vaya a buscar ese tipo de auto, porque si no te van a vender el otro, pues tienes que ir a buscar uno. Poco a poco se tienen que ir acostumbrando. Bueno, regresamos con más después de la pausa. En la Florida se avecina una intensa batalla electoral con un gran premio para el vencedor. Dicen que las penas con pan son buenas. Un mexicano se las ingenia para que no les falte comida a los inmigrantes. Y un astronauta llena de orgullo a su familia será el primero de su país en viajar al espacio. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Y volvemos al aire con esto, porque los dos candidatos a gobernador de la Florida concentran sus esfuerzos en los electores latinos. Así es, Ron DeSantis ya empezó una fuerte campaña, pero Charlie Cris promete ganarse esos votos. Ron Alacha nos amplia. A dos meses y dos semanas, el 8 de noviembre, Ron DeSantis, actual gobernador de la Florida, y Charlie Cris, congresista y candidato demócrata, ya se miden en las encuestas. DeSantis tiene ocho puntos por encima de Cris. Vamos a tener una conversación con el pueblo de Florida acerca de los fracasos de la administración de Santi. Hoy en día, en Florida, los precios de las propiedades están totalmente fuera de control. No hay vivienda asequible, los seguros están también por las nubes. DeSantis ya inició una campaña fuerte con ese comercial Top Gun, evocando al éxito del cine Top Gun, además de varios comerciales en español para la comunidad latina. Nos conoce muy bien los temas, entiende la diversidad que hay en nuestras comunidades, entonces le habla a los diferentes grupos, el tema de Puerto Rico, el tema de Colombia, el tema de los cubanos, entonces eso es vital y creo que ha hecho una excelente labor. Pero la campaña de Cris no ve como una gran administración de DeSantis en la Florida. La libertad reproductiva de las mujeres está en peligro, es un gobernador que se ha mostrado ser autoritario. Totalmente en contra de lo que el Partido Demócrata está presentando y está a favor de que se escuche al pueblo, que se le escuche a los padres de familia, que se les escuche a la sociedad cristiana de fe, que somos muy creyentes, que estamos totalmente en desacuerdo en el aborto. Para Fabio Andrade, el líder comunitario colombiano, ve que la fuerza de DeSantis está en cómo manejó la pandemia. Permitir que la gente pueda mantener sus negocios abiertos, pueden permitir que los colegios se mantengan abiertos, creo que todos estamos pidiendo un tiempo. Expertos indican que Charlie Cris tiene una tarea muy difícil, ya que DeSantis es muy popular entre los republicanos de la Florida. Además, DeSantis cuenta con 130 millones de dólares en sus fondos. Finalmente, Ron DeSantis estuvo haciendo campaña en Tampa y Charlie Cris estará esta noche en Fort Lauderdale. Desde Miami, Florida, soy Ron Alacha, Estrella TV. Bueno, y mire, confirman que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos tuvo un segundo semestre negativo consecutivo. Los datos preliminares que se publicaron hoy muestran que efectivamente la economía del país creció a un ritmo del 0.1%, pero no del 0.2% como se informó a finales de julio. Lo positivo es que la fortaleza del empleo y otros indicadores impiden hablar de una recesión. Bueno, y volvemos después de la pausa con más información aquí en el Noticiero Estrella TV. Conozca a un mexicano que cruza la frontera varias veces para llevar alimentos a los inmigrantes. Y un astronauta del pulgarcito de América, Ara Historia, se prepara para una misión espacial y especial. Se hace viral el video de una mujer preparando una michelada. No podrá creer. ¿Dónde lo hizo? Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en Estrella TV. Mire, partes de Mississippi sufrieron inundaciones repentinas por las fuertes tormentas que han azotado ese estado. La ciudad más castigada fue Canton, donde muchas casas quedaron bajo el agua. Personas atrapadas en sus viviendas tuvieron que ser rescatadas y varias carreteras fueron cerradas. Todo a consecuencia de las lluvias que han caído en los últimos tres días. El calvario que viven los inmigrantes en ocasiones es aliviado por las acciones de buenos samaritanos. Tal es el caso de un mexicano que hace todo lo posible por ayudarlos lo más que puede. Silvia Sánchez tiene la historia en Tucson, Arizona. Ante el incremento de inmigrantes llegando a la frontera de Arizona, muchos residentes de este estado han respondido dando alimentos de manera voluntaria. Pero hay un mexicano que se las ha ingeniado para hacerles favores a los inmigrantes. Él cruza el río, va a México y les compra comida. José, un poco temeroso, les hace mandados a algunos inmigrantes, pero siempre alerta para no meterse en problemas y poder ayudar a muchos de ellos. Con su bicicleta se ayuda para cargar las provisiones que entrega al pie del muro fronterizo. Los migrantes al recibir algo de comer le pagan y le dan propina por este servicio. En su desesperación los inmigrantes le arrebatan los alimentos, incluso hace varios viajes para traer más, porque no fue suficiente. Y es que sus manos se llenaron de pesos y dólares. Entre los inmigrantes que cruzan, algunos dicen tener condiciones médicas y ese alimento es vital para ellos. Esto para evitar una desgracia. Así que dicen estar muy agradecidos por haber recibido esta ayuda. Se ha recuperado un poquito. Y es diabético, ¿ves? Y no cometo más nada. Y este es tan solo un ejemplo de las historias que se desenvuelven en esta frontera. Mientras tanto, los inmigrantes, incluso con niños, siguen llegando aquí a Arizona. Desde Tucson, Silvia Sánchez, Noticiero Estrella TV. Y cambiamos de tema porque, mire, El Salvador está en la mira del mundo, no solamente por su exitoso combate contra las pandillas, sino también porque muy pronto el primer nativo de ese país viajará al espacio. Walter Peñate habló con la mamá de Frank Rubio, quien vive en el Departamento de la Unión, en El Salvador, y nos comparte la historia de esta orgullosa mujer. Él va a salir adelante siempre. El corazón de Mirna Argueta palpita con más emoción cuando habla de su hijo Frank Rubio. Un astronauta, quien en pocas semanas viajará al espacio. Para esta madre salvadoreña... Yo estoy contenta, muy contenta. Esto parece un sueño. Francisco era un... siempre ha sido un muchacho normal, ¿verdad? Como cualquier niño, jugó fútbol en la calle, tenía sus amigos, creció como crece todos los niños aquí en El Salvador, sus primeros cinco años. Frank Rubio, de raíces salvadoreñas, nació en Los Ángeles, California. Está casado y tiene cuatro hijos. Lo único que nosotros notamos, y digo nosotros, mi madre y yo, fue que él, desde muy pequeño, dio indicios de ser un niño sumamente inteligente. El astronauta Frank Rubio logró conseguir lo inimaginable para un salvadoreño en Estados Unidos, graduado de la Academia Militar y un doctorado en Medicina de la Universidad de Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud. Doña Mirna dice admirar la tenacidad y perseverancia de su hijo. Sumamente contenta, porque estoy viendo que él ha conseguido sus metas, ha llegado donde él quiere llegar, donde él siempre ha querido llegar. Los salvadoreños se sienten orgullosos por la increíble hazaña lograda por Frank, que el próximo mes viajará al espacio en una misión especial. Se siente un orgulloso que un salvadoreño vaya allá, ¿verdad? Y que Dios lo cuide. Es un orgulloso que un salvadoreño suba también al espacio, a la luna. El Salvador se encuentra en la palestra del mundo, ya que uno de sus representantes llevará los colores azul y blanco al espacio. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero, Estrella TV. Bien por él. Bueno, más información después de la pausa. A ver, mira, cuando se antoja algo, se antoja algo. Vea lo que hizo esta mujer en pleno camión urbano. Gracias por continuar informándose con nosotros. Bueno, ahora vamos a ser testigo de una intensa pelea entre canguros que terminó de la manera más inesperada. Mire, los marsupiales estaban trenzados y daban vueltas tratando de arañarse la cara y picarse los ojos. Viste qué sorpresa, ¿no? De pronto se fueron hacia atrás y uno de ellos pareció aventar al otro contra la cerca metálica donde se estrelló, la rompió y desapareció. Pero hasta con coraje. Pero mire, la que no tenía muraje, con muraje, coraje, era esta mujer que viajaba en un camión urbano que no se quedó con las ganas y ahí mismo se preparó una michelada. Mírela usted. La pasajera primero exprimió limoncito, le puso un poquito de sal, luego sacó un bote de cerveza, lo virtió y de inmediato le dio un buen trago. Total, dijo, como no voy manajando, puedo tomar. Exactamente, te paso la che aquí. Así terminamos, gracias por habernos acompañado. Gracias.